Hola, bienvenidos a mi canal. Espero tengan buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Denise. El día de hoy les traigo los retos de Witchy Saving, como yo le llamo, que estoy encantada con ellos. Me gustaron bastante, la verdad. Me emociona guardar aquí. Aquí, antes de empezar, ¿se acuerdan que la vez pasada o cuando hicimos esto, me faltaba un dólar para este reto? Pues encontré el dinero. Estaba en el piso, así que lo borré. Así que están los 10 dólares completos ahí. Así que empecemos. Antes de empezar, valga la redundancia, a la cajita de descripción está el enlace. A mi tienda Etsy, por alguno de ustedes está interesado en alguno de los retos, pues los puede adquirir ahí. No son caros, o sea, unos están a dólar y otros son unos 75 o unos 95. Así que no son caros, son de descarga. Y pues los puedes imprimir todas las veces que quieres. Acabando mi comercial, empecemos para que no se haga largo el video. Tengo 22 dólares. Vamos a empezar con este de aquí de las cartas que me gustan. Nada más voy a tirar una vez porque quiero que me alcance para todos los retos. Espero que tengan bonito día. Yo ando muy, me ando sirviendo mucho mis clases. No son clases, estoy ahí haciendo yoga, guiada, meditación guiada. Me gusta bastante. Me relajo bastante, así que mi ánimo está bastante bien. Mi ansiedad. Tuve una crisis hace poquito y me puse muy, muy mala. Pero pues aquí estamos. Hay que darle, no nos puede parar nada. Bueno, sí puede, ¿verdad? Pero hay que intentar ser fuerte. Y vamos a empezar a ver qué nos da. Estamos cortando un perro ladrando y el niño de siempre llorando. Ok, es tres, tres y cuatro. Son diez. Y si lo divides, son cinco dólares lo que vamos a poner aquí. Y vamos a poner así. Sí, porque me emociono luego y quiero seguir sacando cartas. Pero pues cuando tiene uno el presupuesto limitado, no se puede dar el lujo. Vamos a poner las cartas acá. Y déjenme cambiar. Cambiamos. Y aquí están los cinco. Ya le hice por fin una carpeta. Y aquí lo voy a poner. No le puse mucho, no creen. Pero le hice la carpeta para poder tener ya donde guardarlos. Porque cada que abrí el sobre, se tiraba. Ahora vamos a hacer este de aquí, de agua. O sea, tenía más dinero, ahora no. Así que nada más voy a lanzar el dado una vez. Ay, me tocó tres. Bastante bueno. Y vamos a pintar esto de aquí. Vamos a pintar esto de aquí. Tres dolaritos. Como relaja dibujar, ¿eh? Te ayuda a calmar o bajar tu ansiedad. Se los recomiendo. Y vamos a ponerlo aquí. Como son tres dólares, vamos a ver. Uno. Dos. Voy a sacar. Y vamos a meter cinco. Aquí está. Vamos a hacer este. Vamos a ver cuánto pone. Oh, seis. Mi modo. Voy a hacer este de acá que es grande. Son seis dólares. Son lo que serían las tapas de libros. Y sí, les comentaba de los otros de que no iba a ser los porque los fantasmitos. Porque como son de números grandes, entonces para no comenzar tantos a la vez. Entonces decidí que mejor termino los chiquitos y luego ya me voy a los fantasmas. Les iba a enseñar el libro de, déjenme ponerle aquí, pues son seis. El libro de, que uso de plantas, ese me olvidó traerlo. Y como tengo que mover un montón de cosas, lo voy a dejar así. Y para la próxima que haga, les voy a enseñar el libro ese de plantas. Que utilizo. Y que hay recetas muy buenas para cuando uno se enferma. O para que sepas de las hierbas que no nomás sirven para la cocina. O sea, sirven para muchas otras cosas. Así que vamos a enseñar, espero que no me salga, cuatro. Y vamos a hacer este de aquí. Las llaves de esto. Vamos a ponerle las cuatro. A veces hay que abrir el pensamiento y ver las opciones que hay para uno curarse. Digo que como siempre les digo, repito, la vez pasada les repetí, que también sirve por algo está la medicina, ¿no? Pero pues si te puedes echar la mano con plantas y ayudarte a que se termine la, como decir, un resfriado o un dolor de garganta o de anginas o de oído. Está bastante bien. Así que, pues a veces hay que echarse la mano porque no es bueno tener tanta medicación en el cuerpo. Y vamos a ponerle un cuatro. Uno, dos, tres. Déjenme cambiar este. Ya puse los cuatro dólares. Ahora voy a hacer este. Miren, este sería uno, dos, tres. Ok, vamos a ver qué número sale. Vi, hay un canal que vi. Soy mala por recordar los canales. Y la muchacha hacía, como tiene veinte, veinte dólares, a veces tiene para los seis bin o para, a veces treinta, cuarenta dólares, lo que hace ella, que con el dado decide, como decide. Yo tengo tres nada más, ¿no? Entonces si me sale cuatro, como sería uno, dos, tres y regreso y sería cuatro. Si es seis, pues sería cuatro, cinco y seis. Ojalá que no me toque el seis, porque nada más tengo cuatro dólares. Sería un abono, ¿ok? Y ahí vamos. Tres. Ay, Dios. Sería uno, dos, tres. ¿Y qué creen? Déjenme hallarla con la que se... Nada más son cuatro dólares. Creo que nada más voy a abonar en este dinero. Así que vamos a hacer este dinero. ¿En serio? Esta persona, ¿qué pensaba? Cuando hice este reto y no avisó que iba a estar así de grande. ¡Wow! Nomás tengo cuatro dólares y ganas de llorar. Y dijeron, pues me va a faltar. Le voy a poner menos dieciséis. Y hasta que termine, junto los dieciséis dólares que me faltan. Voy a poder seguir avanzando con estos chiquitos. Así que les voy a tener que poner todo. Y pues esto sería todo. Por esta semana. No me queda más que agradecer a la gente que ve los videos. A la gente que le da like. Y se suscribe. Muchas, muchas gracias. Y no me queda más que desearles un bonito fin de semana. ¡Gracias!